Música Música Suena el fin de semana Sus grupos disfrutados en plazón Cojen sus tablas para llenar Disfrutados en plazón ¡Hey! Música Vos de algo Vos de estuda En tu pueblo lo vas a hacer Música Música Vos de año Vos de estuda En tu pueblo lo vas a hacer Música Música Vos de estuda En tu pueblo lo vas a hacer Música 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 Muchas gracias Hola la índigo Encantado de tocar en cuenca Otra vez volvemos a cuenca En ocho sábado Música Música